Buenas tardes y bienvenidos a Inmigración al Día. Mi nombre es María Ramírez Uribe, reportera de la noticia y 90.7 WFAE por medio de Report for America. Hoy voy a discutir a fondo el programa de estatus de protección temporal o TPS. Para comenzar, ¿qué es el estatus de protección temporal? El TPS es un beneficio migratorio temporal que estableció el gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura. Los beneficiarios del TPS y quienes son elegibles no serán deportados de Estados Unidos y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas con TPS también pueden buscar trabajo en Estados Unidos mediante el documento de autorización de empleo y obtener autorización para viajar. El TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez. Estos periodos pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Es decir, si hay un conflicto armado en curso, un desastre natural u otras condiciones extraordinarias. Sin embargo, el TPS, como indica su nombre, es temporal y por ende no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía en Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó el TPS? El programa fue establecido por el Congreso como parte de la Ley de Inmigración de 1990 y El Salvador fue el primer país beneficiario del TPS. ¿Quién es elegible para el TPS? Hasta octubre del 2021, 12 países hacen parte de la lista de TPS. Entre ellos están El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Para ser beneficiario del programa es necesario ser ciudadano de un país designado bajo esta categoría. Además, tiene que haber estado físicamente presente en Estados Unidos desde la fecha de efectividad más reciente del programa. También de haber residido de forma continua en Estados Unidos desde la fecha especificada por el DHS. Como ya discutimos, la designación de un país como beneficiario del TPS se otorga en plazos de 6, 12 o 18 meses. El DHS puede extender este periodo. Si se extiende, cualquier persona del país beneficiario que haya llegado a Estados Unidos después de la designación original puede solicitar el TPS. Y si se extiende la designación del país como beneficiario del programa, también se le extiende la protección a todos aquellos que ya contaban con el TPS hasta la nueva fecha de vencimiento. Si el TPS se vence y el país no se le extiende la designación, la persona vuelve a tener el mismo estatus migratorio que tenía antes de ser parte del programa de TPS. ¿Cómo se solicita el TPS? Para solicitar el TPS se debe presentar el formulario I-821. También se puede presentar el formulario I-765 para pedir la autorización de empleo. Al entregar estos formularios, también se debe presentar evidencia de identidad y nacionalidad, evidencia de la fecha de entrada a Estados Unidos y evidencia de residencia continua en Estados Unidos. ¿Se puede pedir la residencia permanente después de obtener TPS? El TPS no provee un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Sin embargo, tampoco elimina la elegibilidad de una persona para aplicar a la ciudadanía. Hace unos meses, la Corte Suprema falló en contra de los beneficiarios del TPS, diciendo que si alguien entró a Estados Unidos de manera ilegal y después recibió el TPS, el individuo debe salir de Estados Unidos y entrar de manera legal para poder aplicar a la residencia permanente. Ya se nos está acabando el tiempo. En los comentarios dejaremos enlaces a un par de artículos con más detalles sobre el TPS. Vamos a continuar monitoreando y reportando sobre los cambios en el sistema migratorio. Yo soy María Ramírez Uribe y este espacio es parte de nuestra cobertura de inmigración y de la Comunidad Latina en Carolina del Norte, en colaboración con WFAE y Report for America. Para encontrar nuestra cobertura, puede ir a lanoticia.com. Esto es todo por hoy. Si tienes algún comentario, déjalo acá abajo. Me encantaría saber qué piensas y leer tus preguntas. Si te gustó este video, toca aquí abajo con la mano del dedito arriba. Puedes tocarlo ahora mismo. Ya sabes que me ayuda mucho. Y por último, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y como siempre, si encontraste valor en este video, por favor compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima semana.